Así es, bueno, continuamos abordando esta problemática, el rubro del transporte de carga pesada está solicitando que no haya restricción de visado para seguir transportándose hacia Costa Rica y también Honduras. Hoy hay un acercamiento con el asesor presidencial y expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales. ¿Qué esperan ustedes de estas conclusiones? Marlon Romero, buenos días. Buenos días, saludo a los estudios, a don Eduardo, a Carolina César. O sea, pues estamos esperando respuestas que sean pues ya positivas para irnos a trabajar, ¿verdad? El sábado recibí una llamada del comisionado Rafael Barahona, medio mensaje del presidente Zelaya que nos va a atender hoy a las 7 de la noche en casa presidencial. ¿Qué esperan ustedes recibir por respuesta para solventar este problema? Entiendo que se están haciendo algunos acuerdos, pero hasta el momento no hay humo blanco. Están haciendo unos acuerdos entre el gobierno de Costa Rica con Honduras. Pues esperamos que le den ya fin a este problema porque ya nos tiene agotados, cansados, pues sin dinero. Tanto los transportes como conductores como empresarios necesitamos que ya le den solución a esto. Y realmente lo que queremos que retire es Costa Rica, pues cero visa para nadie, porque somos hermanos como países y no sé por qué esta gente ha tomado esas decisiones. ¿Y si no es esa la respuesta que le van a plantear, Marlon? Bueno, realmente ya hicimos tres tomas en tres partes y si no fuera así no hay ninguna solución para este día. A lo más tardar mañana, cerraríamos las tres fronteras. Hoy no hay tomas, no hay cierre en fronteras debido a las amenazas que recibieron durante el fin de semana. ¿Va a depender las acciones que ustedes tomen mañana de lo que les responda hoy el asesor presidencial? Es correcto. Recuerde que las tomas que hemos hecho en las manos en Comayagua y Choloteca son tomas pacíficas. No se les molesta a ningún hondureño, el paso está libre. Sobre las amenazas, pues créanme, no los da miedo. Tenemos fe en Dios, creemos en Dios, que Dios los cuida, los guarda. Y igual así tenemos fe que le vamos a dar fin a este problema, sea hoy o lo va a tardar mañana temprano. Gracias por su tiempo, Marlon Romero, dirigente del transporte de carga pesada a las 7 de la noche. Tienen una importante reunión que definirá si mañana habrán acciones o no. La reunión será con el expresidente Manuel Zelaya Rosales en Casa de Gobierno. En compañía de Darwin Rodas, este es nuestro reporte. Regresamos con más noticias.